Cambiar no cambio nada, el balastro sigue igual de bien, los comodines que vuelvo a ver y que me harán ganar. Damas y caballeros, bienvenidos, sean ustedes amablemente bienvenidos al canal, bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias a los miembros, a los socios fundadores de lo que es esta comunidad indie que se va hasta el infinito y más allá. Y por encima de la estratosfera está el universo y la Vía Láctea. Damas y caballeros, muchas gracias a todos ustedes, en serio, los miembros que hacen de este canal algo mucho más grande. Muchas gracias a todos los que también están suscriptos al canal y que pueden dejar ese likecito ahora que me ayuda un montonazo. Hoy, después de tener una tremendísima racha de triunfos y de desbloqueables, hoy nos toca ponernos duros. Hoy nos toca ir al pozo azul con la baraja azul, esto quiere decir ya el 1, 2, 3, 4, estamos en el quinto nivel de dificultad en la baraja azul. Y vamos a tratar de llevarnos un triunfo. Vamos a tener una mano más, pero un descarte menos, o la mano más por el comodín azul, un descarte menos por tener la ficha de pozo azul, que se acumula a los eternos de la ficha negra, que se acumula a las apuestas iniciales más altas con la ficha verde, que se acumula a las cedas pequeñas que no nos dan dinero o premio por la ficha roja y a la dificultad básica. Por supuesto que todos conocemos que ya es bastante difícil, así que vamos a ver con qué nos enfrentamos. Hoy es día de sufrimiento, saqué de pantalla todo, estamos todo en orden, listo, estamos concentrados, estamos con la cabeza enfocada. Bien, vamos a tratar de ganarle al pozo azul, esto nos desbloquearía un mazo más y estaríamos un mazo más cerca de tener todos los mazos desbloqueados. La mañana será día de jugar con el mazo del zodíaco, si no me equivoco, para tratar de ganar ya con todos los mazos. Si después estamos brevemente, en cualquier momento voy a empezar a tener partidas de desafíos. Y también quiero hacer un tier list de los bosses que ahora tenemos casi todos desbloqueados después de la última vez. Ya de hecho tenemos todas las ciegas desbloqueadas, ya las conocemos. Esta es la única que no gané, que es el muro, y que pronto ya conoceremos cuando la desbloqueamos. En realidad ya lo conocemos, pero nos falta solamente ganarle para tener ya absolutamente todo desbloqueado ahí. Ya tenemos todos los paquetes potenciadores, todas las ediciones, todas las etiquetas, las ciegas ya conocemos todas. Pero nos falta ganarle al muro recargado de vos. Tenemos todas las cartas de tarot, todas las cartas de planeta. Nos falta solamente una carta espectral, que veré después cuál es la que me está faltando, que es esta que está acá. Cuando salga la compraremos y listo. Tenemos todas, nos faltan dos barajas que van a hacer ganar con el pozo azul. Ahí estamos, la del pozo azul y la del pozo naranja. Y ya con eso vamos a tener todas las barajas también. Los vales me está faltando solamente comprarlos, que son los de taller 2, que obviamente tenés que tener el de taller 1 para que te salga el de taller 2. Y es verdad que muchas veces yo no compro vales, entonces por eso todavía no los desbloqueé. Pero en realidad ya están prácticamente desbloqueados. El único que tengo realmente bloqueado es el que todavía no compré suficientes cartas en la tienda, cartas normales. Y el de la puesta inicial a nivel 12 y reducir el tamaño de cartas a 5. Estos probablemente sean los más difíciles para terminar de desbloquear. Los vales van a costar un poquito más por cómo venimos jugando. Y después tenemos lo de los comodines que nos están quedando los legendarios. ¿Cuánto jugué? 160.000 horas jugué a este jueguito y no me salen los comodines legendarios. Es una barbaridad, quedaron todos ahí. Y después tenemos algunos que están medio complicados todavía para desbloquear. Pero bueno, que tarde o temprano irán llegando. Creo que tenemos desbloqueado prácticamente todo el contenido del juego. Gran parte del mismo. Y es momento de ponernos a traijardear fuertemente con el Pozo Azul. Bueno, vamos a sujetar 3 cartas. No, menos 1 del tamaño de mano nos serviría sujetar más 3 cartas. Y contra el grillete lo compensamos. Esto nos daría 15 pesos. Después la sea jefe, está bien. Voy sin voces. Y después se va a empezar a complicar mucho. Voy sin comodines, perdón. Bueno, estar sin comodines acá es algo malo. Pero las dos etiquetas que me daban compensaban muchísimo este boss. Y voy a tener, para cuando abra la tienda, para la segunda fase, si puedo pasar a este boss. Voy a tener 19 pesitos. O un poco más también, porque me va a dar 15 adicionales. Tenemos el 3. El 4, el 5 y el 6. Entonces esto nos va a dar una escalera. Si tuviera el 7. Vamos a hacer un descarte acá, claramente. Fíjense que tengo un descarte menos. Se van a empezar a sentir esos descartes menos. Podría haber posibilidad de escalera. Pero también podría haber posibilidad de un full. Podría haber posibilidad de color. Vamos a ver. Sí. Vamos a buscar el color con este descarte. Ok, tenemos un color ya. Vamos a tratar de jugar un segundo color. Y creo que entre los dos podemos llegar. Entre 3 colores podemos llegar. Qué lástima que no hay un 10 acá. 6, 7, 5, 6, 7. Me falta el 8. Bueno, vamos a descartar esto. De hecho, voy a dejar ese ahí. Vamos a descartar esto que está acá. Tenemos el 10, la J, la Q, la K y el A. Esto es una escalera. Esto va a sumar un montonazo de puntos también. La escalera suma mejor que el color. Y estamos muy cerquita ya de entrar. A ver, 7, 8, 9, 10, J. Tenemos una escalera, chau. Estamos haciendo escaleras a lo pagote. Pero porque tenemos también muchas cartas en la mano. Gracias a la etiqueta que elegimos antes. Nos solucionó un poquito el problema del grillete. Vencemos al grillete sin mayor problema. Un boss inicial que la verdad que podría haber sido otro. Este más complicado para que todos seamos más felices. Un 0,1 multi por cada plata de planeta. Por cada carta de planeta utilizada. Esto puede ser muy bien. Me comprometo. Es un comodín eterno. Pero creo que es muy bueno. Tener una mano más teniendo en cuenta que tengo menos descartes. Creo que está muy bien. Creo que es un comodín eterno como para comprometerse sin mayor problema. Está muy bien que me haya salido esto. Compro la carta esta encima. Y esto ya empieza a escalar. Es verdad que escala muy de a poquito. Pero todo escalado para nosotros es bienvenido. Por ahora voy a seguir avanzando. Omito la ciga. Me da 15 pesos automáticamente. Si omito la ciga tengo un paquete celestial. De vuelta. Ay pero puedo jugar una sola mano con la aguja. Que me toque la aguja significa que estoy a punto de morirme. Porque como hago para generar mil en una sola mano. No de ninguna manera genero mil en una sola mano. No hay forma. Este con lo cual tengo que empezar a jugar. Y ver que voy a jugar. Que es la que había escalado. La carta alta nada más. Bueno o sea que encima basura tengo. Necesito una tienda muy importante. Acá lamentablemente no va a haber escalera de color. O escalera real en ese caso. Jugaremos todas las manos que hagan falta. Jugaremos 150 horas hasta ganarle al pozo azul. Pero viene complicado. Viene complicada la cosa. No lo vamos a mentir. En categorías tengo un full potencial. Con lo cual vamos a ver el descarte acá. Tenemos full de aces. Con dieces. No hay forma de meter mil en una sola mano. De eso no hay forma. Así que vamos a estar bastante complicados para jugar contra el boss. Excepto que nos toquen unos comodines muy opes. ¿Si? Muy útiles. Linda mano para descartar esta ¿no? Porque la verdad que no hay nada. JQK el 8 lo podemos dejar. Por ejemplo. Perdón el 9 lo podemos dejar. Descartamos esto. Tenemos una doble pareja. Y vamos a descartar este 6. Estamos años luz. De poder ganarle al boss. Fíjense que usé ya como 3 manos. Y no estoy ni cerca de los 1000. O estoy cerca de los 1000 pero recién a partir de ahí. Vamos a jugar estos 2 Qs. El por 2 de acá es muy bajo. Necesitamos más cosas rojas. Fíjense. No llegamos ni con eso. Tremendo. 6, 7, 8, 9. Y me falta un 5. Así que ni siquiera hay escalera. No hay color tampoco. No tengo descarte. Voy a seguir jugando doble pareja. Y por ahí haya posibilidad de color ahí. Igual por ahí con esto llego. Llega arañando la cantidad de manos que necesité. Que fue un escándalo señores. Dame esto. Tenemos el shock. Pero todas las cartas de planeta y paquetes celestiales en la tienda son gratis. Hace una sinergia espectacular con esto. Pierdo como la guerra. Pierdo como la guerra. Y no tengo mucho más que hacer. Sinceramente. Me lo voy a llevar. Siguiente ronda. Esta sinergia es buenísima. Pero voy a perder. Este paquete me venía bárbaro. Porque yo puedo escalar esto. Pero necesito un comodín. Aunque sea que me dé fichas rojas. Tengo que llegar a 1500. Tengo 10, J, Q, K y A. Sin posibilidad de escalera real. Va a ser difícil hasta llegar a los 1500. Eso también va a ser una realidad. Tengo que escorriar con 5 cartas. Vamos a hacer este descarte. 9, 10, J, Q, K. Y estoy muy bajo igual. Vamos a hacer este descarte. Último descarte. Malísimo. Último descarte. Vamos a jugar esto. No tengo escalado de nada prácticamente. Vamos a jugar esta pareja. Vamos a sacar una acá. No voy a llegar ni con esto. Qué difícil que se hace el jueguito. Tengo... Bueno, vamos con... No, es que la doble pareja te sigue metiendo el mismo multiplicador. Estoy muy complicado. Voy a sacar una J. Y no creo que llegue. No, muy poquito. Muy poquito. Estoy generando 10, J, Q, K, A, y no va a ser suficiente. Estaba bueno que te toque esta build porque esto se iba a romper a la larga. Pero a la corta me quedo corto. A la corta me quedo corto. ¿Por qué tengo esto puesto acá? Vuelveme a mi masito azul, por favor. Estoy jugando con un mazo azul. Ahí está. Masito azul. Dificultad máxima. Y bueno, el precio a pagar porque esté difícil la cosa. Bueno, vamos a meternos acá y vamos a empezar a generar plata. Vamos a hacer al revés que la otra. Lo que pasa es que la otra me tentó de entrada. Que me sirvió en bandeja cosas muy copadas. Recuerden que siempre estamos con el descarte menos. Y bastante molesto fue lo del descarte menos. 10, J, Q, K. No, no. No, no. No, 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 no. Bueno, sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos con este full. Es un full bastante alto, bastante potente para ganar de entrada con esto. Las manos esto. Esto es lo único que me da plata, así que necesitaba ganar sí o sí en una sola mano. Para que sea rentable lo de la plata. Esto bajarme la apuesta inicial puede estar bueno. Pero pasa que en una mano menos también me complica demasiado. Y bajar la apuesta inicial puede estar bien, pero en la próxima, ¿no? No en esta. Y primero necesito los comodines. Genera dos cartas de tarot por 3 pesos. Mirá lo que me sale. Gana 5 pesos y la mano de póker contiene una carta alta. Bueno, esto me puede dar economía. Al principio por ahí no está tan mal lo de la economía. Y podemos jugar con esto. Muerte y lovers. Carta versátil. Bueno, dale. Siguiente. Vamos a tratar de hacer economía. O los gráficos, los comodines. Mucho no me interesa. Vamos a convertir una carta. Tengo un trío. Tengo un póker también. Vamos a convertir esto. O el del mismo palo, ponele. Entonces, la carta de la izquierda en la de la derecha. Ahí ya tengo Ks. Y tengo Js. No hay posibilidad de color. Gana 5 pesos y la mano de póker es una carta más alta. Ok. Vamos a jugar carta alta, ¿no? Me da 5 pesos. Esto vale un montonazo. Y mirá, y ahora saltó el full. No lo puedo creer. Qué suerte que tuve. Y mirá, y de hecho tenía full acá también. Estoy pensando. Esto es carta versátil. No hay forma de que sea full de color. Porque casi es full de color. Tendría que salirme. No, no puedo hacer full de color. No puedo. Porque no hay dos Js iguales. Las Ks iguales me salieron antes. Pero bueno, no hay posibilidad de hacer full de color. Y ahora, un trío tendría que meter. Ay, va a ser muy difícil el trío, ¿eh? Va a ser realmente muy difícil el trío. Eh, lo que sí tengo es color. Y listo. Igual estaba bastante bien haber tenido más plata, pero bueno. Vamos a tratar de pasar esto rápido y quedarnos con las dos manitos. Eso nos da un poco de dinero. Nos da un poquito de interés también en toda esta movida. Con lo cual ya hicimos un poco de economía interesante. Ok, me puedo comprometer con voz de Eterno. Puedo hacerlo. ¿Puedo bajar la apuesta a cero inicial? ¿Vale eso? Porque todavía no fue contra ningún boss. ¿Qué pasa si uso esto? El tema es que voy a tener una mano menos y eso no me va a gustar nada. Paquete de bufones puede estar muy bien. Esto es una carta que potencia las rojas. Bastante, bastante potentemente. Hay que ver a qué jugamos. Pero podría jugar esto a carta alta tranquilamente. Desde temprano. Y tener un multiplicador muy alto. Y que me salga algo de carta alta que esté bueno también, ¿no? Yo creo que me lo voy a llevar. Y esto tarde o temprano. Esto escala. Siempre escala. Lo vamos a dejar los rojitos ahí. Esto lo voy a dejar adelante porque en realidad esto es la lista. ¿Estoy pensando en jugar el jeroglífico o no? Creo que lo voy a hacer. Aunque el pack de bufones me tienta demasiado. Elijo un bufón. A ver. Este comodín gana multi 05 por cada carta vendida. Se restablece cuando se rota. Este es verdad que es una porquería. Ahora, porque no los puedo vender las cartas. ¿Sí? Este no lo puedo vender. Gana un peso extra de interés por cada 5 que tengas en la ronda. No termino de convencer demasiado. Este multi sin descartes está bien. Y este me da un multibase. Que después está destruible totalmente. La fogata teniendo en cuenta que estoy en un ranco. Con eternos no va a ser una posibilidad. No va a ser una posibilidad. Y después me complica para generar una build. Esto me da multirrojo. Esto me da multirrojo. Esto me da economía. Esto me da rojos base. Oh, estoy bastante complicado. Esto por lo menos que me dé rojos base. Me dan más 9. Más lo que dé este, ¿no? Vamos a ir al siguiente. Vamos a jugar contra el psíquico. Necesitamos jugar juegos de 5 cartas. Quiero jugar juegos de 5 cartas, de hecho, también. Posibilidad de full podría estar bastante bien. Y vamos a ver si podemos forzar un full. Pasa que jugar full todo el tiempo es medio raro. ¿Qué hacemos? Porque me gustaría jugar una partida de cartas altas solamente, ¿eh? O de parejas. Podríamos jugar una pareja, pero para llegar a 600 va a estar muy duro. Y pareja... Bueno, acá hay doble pareja. Uy, ganamos, claro, porque tenemos el multi este. Uy, qué importantes son los multi, por favor. Cobramos 10 pesitos. Pack espectral. Esto me puede cambiar la cuestión. 50% de probabilidad de crear una carta de tarot cuando se abre cualquier paquete de potenciadores. Esto en realidad no estaba mal para vender estas cartas para la fogata. Porque las fogatas no necesariamente eran con comodines. Podías vender estas cartas. Eso no estaba mal. Ganó un multi de 0.25 por cada carta de juego agregada a la baraja. Esto puede estar bien, pero no sé si es suficiente. Es eterno. Es un multiplicador con el cual me podría comprometer. Suma de rojos. Multiplico rojos. Y ahí ya tengo estos. Me estoy olvidando de esto, ¿eh? Que igual después de última veo qué hago. Una ranura más de carta disponible en la tienda. Es carta... Puede ser carta de juego o no. Bueno, vamos a abrir el pack espectral. Crea una copia de un comodín aleatorio destruyendo a los demás. Esto podría ser... Teniendo en cuenta que estos no los puede destruir. ¿Podría tener una copia de estos? Va a ser una copia exacta. O sea que va a ser otro comodín de Eterno. Esto duplica las manos de póker. Tengo dos supernovas. No sé si quiero tener dos supernovas. Y tener dos hologramas. Sí podría estar muy bueno. Esto me da economía también. Bueno, los vendo. Y me creo una copia ahora. Bueno. Me creo una copia de supernova. No sé si era lo mejor que me podía pasar. Pero bueno. Ahí vamos viendo qué pasa. Carta de juego o la baraja. Y mano de póker. Pack celestial. Por ahora no. Vamos al siguiente. Omito y tengo un comodín policromo. O jugamos. Voy a querer jugar siempre una mano. Voy a querer escalarlo. Acá lo que podría hacer es un descarte de carta alta. Podría hacer un descarte de carta alta acá. Porque esto sinceramente no es nada. En realidad podría hacer el descarte acá mejor. No, esto es un par. Y todo por esto. No sé. La pareja podría ser mucho más rentable que la carta alta. Vamos a subir la pareja entonces. Y vamos a sacar esto. Y esto. Vamos a subir la pareja entonces. Vamos a tratar de escalar la pareja con eso. Falta la J. Tengo otra pareja. Estoy muy bajo. Podría empezar a jugar color para tratar de llegar. Porque si no no voy a llegar. No sé si estuvo bien lo que hice acá arriba. No me termine de convencer mucho. A ver, vamos a poner el palo. Tampoco yo con el palo. Así que vamos a jugar esta pareja de acá. Y vemos qué hacemos. Este multi todavía no me está jugando. Estamos jodidos. No hay color tampoco de nuevo. Qué joda, ¿no? Voy a buscar el full. Y está el full. No sé si será suficiente igual. Por ahí siga, ¿eh? A ver. Sí. Y fue la siga pequeña eso nada más. Necesitamos un comodín. Ok. El full escalado está bastante bien. Necesito agregar cartas de juego. Paquete mega. 8 pesos. Bueno. Más CAS y más ACES. Ok. Este multi ya se fue 1.5. Ya por lo menos es algo. Siguiente ronda. Vuelvo a jugar. Genera hasta 2 comodines comunes. Podrían ser azules. Las cartas que se jugaron se debilitan. Me las juego para tratar de llegar a 1000. Puede ser. 2 comodines comunes generó. El de los paquetes potenciadores. Este me está obligando a jugar la tarjeta roja todo el tiempo. Gana 5 pesos y 3 o más cartas de figuras se descartan. Que malo que me tocó. No voy a descartar paquete de potenciadores. Y le voy a vender todo esto porque no me interesa nada. Y gano 5 pesos. Esto me lo voy a guardar por las dudas total. Me da igual. Gana 5 pesos si 3 o más cartas de figuras se descartan al mismo tiempo. Lo veo muy extraño eso. Hoy se me debilitan las cartas cierto. Hay full igual. Las voy a jugar. Bueno podría descartar las 3 cartas de figuras. Pero es medio polémico. Porque dejar de jugar un full. Por 5 pesos. No lo voy a hacer. Mirá que bueno. Quiero subir. Si bien es verdad que estoy subiendo el full. Es menos probable jugar. Entonces quisiera jugar la pareja. Entonces vamos a jugar una pareja. Y vamos a descartar estas cartas de acá. Vamos a jugar una pareja. Es verdad que voy a ganar menos plata también. Pero quiero escalar un poquito las parejas. Ah bueno ya me pasé. Bueno. Doble pareja aumentada. Las cartas de planeta aparecen 2S más seguidos. Que bien que me venía esto. La build que tenía anterior. Pack celestial. Reactiva la primera carta usada. La puntuación no. Uy no me gusta nada de lo que tengo. Pero la doble pareja puede estar bien. La doble pareja un poquito mejor. Y acá no tengo para comprar nada. Y escalar esto. Bueno vamos con el siguiente. 3.000. Un combo inusual no me interesa. Vamos con los 3.200. De a poquito de a poquito. Vamos viendo que hacemos. La pareja. Bueno la doble pareja está un poco mejor. La pareja multiplica por 4. Posibilidades full también hay. Vamos a hacer un descarte. De cartas. Oh. Mirá lo que estoy descartando. Hay muchas K ¿no? Como para descartar la K. Voy a jugar la pareja. Estoy viendo que color tampoco hay. Hay un full hermoso. Estoy jugando probabilidades muy bajas. Es que estoy teniendo suerte por algún motivo que desconozco. Necesito una carta azul. Carta de figura 2. Color 80 fichas. Eso no estaría mal. Pero tampoco está bien. Me voy a comprar los 2 paquetes mega. Para tratar de escalar más esto. Una J versátil me puede servir para jugar color. Pero reyes tengo muchos. Vamos a jugar reyes. Lo de cartas de figura por 2 también no estaría tan mal. Ahora que estoy pensando. Pero sigo escalando mucho el rojo. Me sigue faltando el azul. Después lo podría comprar igual ¿no? Esto para un juego temprano. Esto en realidad escala esto. Que después escala con esto. Después sigue sumando esto. Así que este multiplicador en realidad no importa donde lo pongas. Porque multiplica la primer carta de figura 1 por 2. Que es bastante básico. Me arrepentí de haberlo comprado igual. Ok, ahí puedo elegir las 2 reinas. Dame esto y dame esto. Siguiente ronda. Vamos a comprar solamente figuras. Por cada carta agregada la baraja. O sea que si elimino cartas después no debería de bajar esto. O sea que estamos dentro de todo bien. Un komodil laminado. Pero vamos a jugar. Tengo un peso nada más. La primer carta de figura cuando anota. 8, 9, 10, j, q. Bueno, esto sería una escalera. Que igual no está mal escalarlo un poquito la escalera. ¿En qué nivel la tengo? A ver. Es la primera escalera del juego. Tengo un trío. Quisiera escalar el trío también por las dudas. Es un punto nada más que tengo. Creo que voy a terminar yendo por la doble pareja. Por el descarte, ¿no? Aunque hay color. Color casi ni jugué tampoco, ¿no? Voy una sola vez el color. Estoy yendo a full y parejas. Acá puede haber chance de full. Vamos a hacer el descarte. Descarté un color prácticamente. Qué bárbaro. Vamos a hacer este otro descarte. Y rezar. Bien. Sale el... Uy, sale un póker también, ¿eh? Pero creo que quiero jugar el full. Escalo de nuevo el full. Estoy jugando a una de las... Menos probables de todas. Ocho pesitos. Dos cartas de planeta. Podría estar bastante bien, ¿eh? Un paquete estándar también. El paquete estándar me va a seguir multiplicando a este fulano de acá. Tres ochos. Bueno, vamos con los ochos. Tengo cuatro pesos. Dos planetas pueden estar bien. Vendo esto. Y tengo una carta versátil menos. No quiero jugar a color. Compro y uso. Dos cartas de planeta. Tengo la doble pareja. Y el trío. Bueno. Ninguno de los dos lo tengo fuerte. Estoy jugando a parejas y... Y fulls. Bueno, podría igual la doble pareja, ¿eh? La doble pareja empieza a estar más picante. Vamos con esto. No siento que esté escalando fuerte. Qué sé yo. No sé. Posibilidad de full de nuevo. No está mal, ¿eh? A ver este descarte. Bah, me caigo y me levanto. Esto está por categoría. No sé qué hay acá. Acá hay dos haces. Eso seguro. Podría jugar la doble pareja de esto. Aunque hay posibilidad de otra cosa acá también, ¿no? Podría jugar esto como si fuera una suerte de descarte. Esto lo descarto, ¿ves? Si se descarta. Vamos a descartarlo. Esto me genera un comodín. ¡Oh! Y me gusta. Bien. Acá tengo algo azul. Tengo los dos escalados de rojo. Este que... Me da igual. De hecho, lo voy a poner acá. Y después en algún momento lo voy a eliminar. Y este que tengo el multi. No estoy tan mal parado. Ojo, ¿eh? Lo que sí, estoy mal parado acá. Acá hay dos haces y dos cas. Si yo juego esto, es carta alta. Tendré que jugar la doble pareja de haces y cas. Que no estoy muy seguro de jugarla, ¿eh? La otra es tener full. Pero tampoco hay tanta diferencia con el full, ¿eh? Sí, la diferencia está acá. Con el full. Mirá la pareja también. La pareja es un 10-7. Bueno, juego dos parejas y descarto. Uy, salió el full, qué bueno. Y lo ideal con este es escalar todas las cartas. Entonces si jugás de manos de cinco cartas es muy bueno también. Bien. Bueno, 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 bueno. Estamos en la puesta 4, ¿eh? No es tema menor este. No es tema menor. Es una build media rara, pero posible. Pero posible. Dame el trío. Que en realidad no sé si lo quiero potencialmente porque no lo tengo muy escalado. ¿Qué es esto? Un por cuatro cada cierta cantidad de manos. Esta carta no me gusta. Y encima eterno. El pack celestial y pack arcano. No, vamos, dale. Seguimos. Omito la sea un paquete espectral. ¿Me puede salvar la vida el paquete espectral? Sí, y el paquete celestial lo juego. Vamos a jugar la sea grande. Destruye cinco cartas de tu mano al azar. Gana 20. No, con esto, no. Dejaú, agrega un sello rojo. Reactiva la carta de nuevo. Ok. Probablemente en vez de querer descartar esta la quiero jugar. Entonces le cambiamos el sello de tarot. Lo cambiamos por un sello rojo. Ok. Vamos a jugar. No podía hacer ese descarte por plata. No lo podía hacer. ¿Cuántas reinas hay? Hay muchas reinas, hay pocas jotas. Vamos a descartar esto. Las jotas por ahora no jugamos. Jugamos con rey, reinas y haces. ¿Cuál tampoco es que hay tantos haces? Muy bien. Bueno. Creo que probablemente el full me convenga más que jugar el póker. Vamos a jugar el full para quedarnos tranquilos. Encima siguen escalando haces y cas. Me vean que buena mano y no fue ni siquiera suficiente. La pregunta es que quiero ir por la doble pareja. Empezar a escalarlas en vez de las parejas. No está mal las dobles parejas. Vamos con la doble pareja y empezamos a escalarla. Porque esto también hay que escalarle cada juego. No hay una doble pareja acá. Hay una pareja simple. Bueno, voy a ir por esa pareja simple y por el descarte. La pareja simple está bastante escalada. No es una mala jugada la pareja tampoco. Hay un trío. El trío no lo tengo ni cerca. De hecho, prefiero ni jugarlo el trío. Aunque el trío lo tengo en 77. Y puede ser una opción si no llega a salir el full. Y si sale una carta de trío acá arriba estaría espectacular. Vamos con el trío. Descarto esto. Y rezar. Por ahí con el trío igual es suficiente. Sí. Uf. No siento igual que esté roto ni mucho menos. Porque el azul está medio doble. Necesitaría otro azul adicional. Y estos rojos no son de confianza tampoco. Escalera no quiero subirla. Cuando queda cero descarte un más 15. Esto me puede venir bien. De hecho, es mucho mejor que esto. Pero tengo dos packs estándar. ¡Ah! Los packs estándar los tengo que abrir porque escala este. Vamos con la J reactivada. Vamos a figuras 100%. Y si no, vemos. A ochos. Figuras. Ok. Y para eso prefiero la K dorada por las dudas, ¿no? Vamos por la K dorada. Ya está en un por tres este comodín. Esto no me lo voy a poder llevar porque esto se vende por dos y no me alcanza la plata. No hubiera estado mal cambiarlo, pero era mucho más importante seguir multiplicando esto. El muro. El muro. Mirá vos. Que te toque un murito ahora. Qué difícil que me la ponés. Hay color. Color no quiero. Con el muro no tengo que joder. Escalado es el full. Oh, tengo que buscar un full sí o sí. J si Qs es una posibilidad, ¿eh? Hoy este descarte es medio feo, ¿eh? Vamos a ponerle que la J la descarto también. Bueno, salió el full. No el full que por ahí hubiera preferido, pero salió un full. Uy, igual que lejos que estoy. Igual si le llevo a ganar el muro en esta, la próxima tiene que estar más baja. Posibilidad de full de nuevo. Pasa que tengo 10 JQs, 7, 8... Uf, tengo que jugar una carta alta acá, ¿eh? Te descarte. Para poder buscar el full que es posible. Entre reinas y jotas. Vamos a jugar el as. Qué duro va a estar esto, ¿eh? Ay, salió el full. No lo puedo creer. Reactivamos la carta. Esta es la primera, así que conviene que se reactive. Ah, bueno, igual supongo que no se va a reactivar, ¿no? Ya no vuelve. Ah, sí, vuelve a pasar. Qué bueno. Genial. Uy, pasamos el muro. No lo puedo creer, ¿eh? Ojo. Ojo. Ok, esto lo quiero. Seguro. Packs arcanas no quiero. Aumento la silla, tengo etiqueta doble. Paquete espectral doble. No, el pez. Saca las cartas boca abajo tras cada mano jugada. El pez es re molesto. Es una molestia el pez. Eso es uno... Es lo odio, eso es. Vamos a tratar de ver qué inventamos. Eh... A ver... A ver... A ver... Cás, tengo bastantes. Podría convertir un 2. Podría hacer un primer descarte ahora, ¿eh? Esto lo podríamos dejar así. Vamos a hacer este primer descarte. Buah. Buah. Podríamos jugar todas estas cartas para que scoreen, ¿no? Y de paso es un descarte bastante útil dentro de todo. Buah. Bastante corto me quedé también. Oh. No me gusta nada esto que estoy viendo. Ok, 3K. Podría buscar un as, ¿no? Full de as y cas. Y ganamos. Nos llevamos dinerito. Igual está muy mal que esté escalando el full, ¿no? No puedo creer igual que jugué 11 fulls. Es increíble. No tengo nada más escalado. La doble pareja es una posibilidad, pero bueno. Eh, ¿no? Gana 0.25 multi por cada ciega omitida en esta partida. Actualmente está en 1.5, ¿eh? Necesitaría azules, cartas azules adelante también, pero bueno. Eh, es mejor... Esto. Compro esto. Es 1.5. Que lo vamos a poner acá. Voy a comprar una nueva carta. Y este haría un por 3. Las cartas que tengo. Bueno, descartar esto es una carta de tarot. No está mal eso. Siguiente ronda. Tengo exactamente 0 pesos. Pack espectral no lo quiero. Vamos a ver qué hacemos. Ahora. Hay un descarte cantado acá. Podría descartar esto también simplemente por una carta de tarot. Destruir cartas me interesa. Posibilidad de full también. Estas cartas las quiero destruir. Y este no desescaló. Y este no desescala. Es muy buena sumar cartas que te sirven y destruir las que no. Este comodín es muy bueno, ¿eh? Lo logramos. Estoy a mitad de camino de todo. Vamos a poner una pareja. Vamos a poner esta pareja de 10. Y dame cartas. Ok. Hay un hermosísimo. Full. Uf. Hermoso full fue ese. Buenos multiplicadores. La parte azul igual. Este es muy reemplazable. También, ¿eh? La licencia de conducir teclaba un por 3. Me encanta lo que propone la licencia de conducir también, ¿eh? Muchos multiplicadores por 3, pero no va a suceder. Estoy muy lejos de las cartas mejoradas. Vamos a agregar cartas que no sean rentables. Esta J seguro. Aunque 8 tengo bastantes también, ¿eh? Y podría ser un 8 descartable también. Tengo 5. Bueno, tengo 5 J. Y la J es Corea mucho mejor. Pero descartar este 8 también no está tan mal, ¿eh? Ay, no llego a comprarme el paquete este. Ay, qué bronca. Y no voy a vender nada de lo que está ahí arriba. Saca las cortas boca abajo que esto va a ser un problema. Pero 36 por ahí debería pasar. Mirá si me compraba el 8. Tras cada mano jugada. Hoy, no sé qué voy a jugar, realmente. Qué bronca, mirá. Uy, este boss es muy difícil. Este boss es muy difícil. Tengo muchas J igual, ¿eh? No estaría mal. 5 J más. A ver, vamos a descartar esto. Vamos a hacer este full. Fue un buen score. Esto habla de... De que acá probablemente no haya nada. Con lo cual puedo hacer un descarte. Vamos a descartar esto. Tengo un trío y no tengo nada más. J ya hay pocas. J ya hay pocas. Q hay. Y K hay muchas. Voy a tener que jugar esto. Carta alta. Uy, tendría que haber jugado la J de carta alta. Para que vaya dos veces al azul. Y ganar un puchito más. Oye, ¿esto qué es encima? No lo sabés. Bueno, acá mínimo es un trío, ¿no? Pero el trío no escala una goma. Bueno, el trío tiene 70 fichas adelante y 7 atrás. No está mal aunque no escale. Y ahora después voy a tener completamente un mazo que no voy a conocer. O sea que voy a dejarla acá. Ponele. Y voy a jugar estos dos que por ahí tengo suerte. A ver qué son. 4 y 2. Qué lástima. A ver si llego con esto. Ay, me quedo corto y me parece que pierdo ahora. Ay, qué lástima. Es que me parece que pierdo. Igual tengo que jugar sí o sí, así que. Ok, saqué muchas cartas. Vamos, la última mano debería tener muchas figuras. Ponele. Acá probablemente haya una acá. Bueno, voy a jugar las altas. No voy a llegar, qué bronca me da. Doble pareja. No, mirá cómo me quedé corto. No lo puedo creer. Ay, qué dolor. Es increíble los voces que te ponen. Pequeña pausa que Booker fue a... Recibió el llamado de la naturaleza y le respondió a Booker. Entonces había que ir. Foco. Celular muteado. Telefono móvil muteado. VG descargada. Todos los puntos de atención y el foco acá. Lo único que tengo, bueno, la cuestión de entretenimiento. Y la cuestión de que estoy grabando y toda esa parafernalia de YouTube. Que él, a veces, los eruditos del saber, por algún motivo no entienden que no me puedo concentrar completamente. A veces soy medio disperso porque también tengo que estar hablando y entreteniendo. Y no estoy simplemente callado con el 100% de meditación ahí. Sino que tengo atención en otros lados. Porque si me pongo con el 100% del foco, estoy callado. Y para ver a alguien callado jugar a esto, es probable que sea mucho más aburrido. Y la gente realmente no venga a ver el video. ¿Puede ser que sus mentes de sabiduría extrema y de mente megamente puedan entender ese pequeño detalle? No lo sé. Pero mientras hacía pis pensaba, no sé si ni siquiera se darán cuenta que estoy jugando con ficha azul. Que tenés descartes menos. Que las ciegas pequeñas no te dan plata. Que la apuesta inicial es mucho más cara. Que jugás con cartas de eternos. Que estoy grabando para YouTube. Me gustaría. Pongan, ábrense un canal y sientan su presencia. Y fíjense si después cuando van a bardear al resto, a escribir las ciertas cosas, piénsenlo dos veces. ¿Otorga? ¿Me da 5 pesos? ¿Me da 10? Es verdad que es una buena... Podría jugarme directamente acá. Pero la verdad que no tener posibilidad de tener un... Un shop donde tenga más o menos comodines que me carguen. Aunque sea el early. Aunque sea el early que me carguen. El color es verdad que es probable que lo quiera. Hay un full. Pero el full no sé si es suficiente para 300, ¿eh? A ver si es suficiente para 300. Porque es muy bajo ese full, no creo. No, no. Es muy bajo el full porque es de 3 y 2. Es muy bajo. Ahí están los diamantitos, ¿sí? Recuerden que mínimo tenemos que tener algo disponible de manos para que nos dé algo de dinero la ciga pequeña. Porque como estamos jugando de ficha roja en adelante, no te dan guita si no es por las manos, ¿sí? Eh, la máscara de medidas. Todas las cartas de figuras se convierten en cartas de oro cuando se juegan. Si me llega a salir un vampiro con esto... Estás roto. Eh, ¿este 9 qué era? ¿Ganas un peso por cada 9 en tu baraja completa al final de cada ronda? ¿Jugás a 9 100%? ¿A comprarte 9? ¿Y al final de cada ronda te da 4 mangos? No está tan mal esto, ¿eh? ¿Ahora qué pienso? 4 pesitos extra. Esta es la carta de economía de última, ya que es eterno. Es la carta de confío en economía. Es cierto que esta... Toda la carta de figura que juegue se convierte en oro y después con el vampiro estás rotísimo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ir por acá. A ver si podemos hacer cosas. Voy a jugar. A ver si voy a buscar el vampiro. Todo lo que pueda buscarlo. Carta de figura que queremos jugar. Son 3. Vamos a sacar todo esto. Vamos a jugar carta de figura. Así ya la vamos convirtiendo en oro. Esto no está mal. Vamos por este lado. O podría también tener una escalera. No. No veo posibilidad de escalera. ¡Ay, me está jodiendo el juego! No, sí, pará, mirá. No me está jodiendo. Convertimos en oro estas cartas. Excelente. Ya son cartas mejoradas esas. Doble pareja me parece bastante bien. Dejamos esto de lado. Ah, me quedé corto, mirá. Bueno, pero puedo tener las 2 Ks con esta pareja y estamos, ¿no? Voy a tener menos interés, pero ya convertí prácticamente en oro todas las cartas de figuras. Me gustaría tener más cartas de figuras también y jugar a figuras. Y buscar... ¡Oh, no es mala esta, eh! ¿Escaleritas con saltos? ¿El atajo? ¡Oh! Este espectral me puede salvar la vida también, eh. Es probable que vaya la carta espectral. ¿Crea dos copias de una carta seleccionada en tu mano? Bueno, ¿destruye una carta y dos haces mejorados? No, en este caso. Agrega policromio en común aleatorio destruyendo a los demás. Este que sea 1.5 y me siga generando cosas. No está mal, eh. Agrega negativo en comodín, menos uno al tamaño de mano. No me gusta que tenga menos uno al tamaño de mano. Aunque que este comodín no ocupe lugar también está bastante bueno. Pero que también tenga mínimo un 1.5 mientras me convierte las cartas en oro. Copiar dos Ks. Creo que no es necesario de momento. Bueno, siguiente. No estaba mal el atajo también, eh. Pero bueno, fuimos por acá. Necesito el vampiro. Para que me salga el vampiro, lo dudo tanto. Mirá las cartas de figura que me salieron. Impresionante. Igual tengo color, eh. Vamos a buscar ese color. Uy, este te va descartando cartas. Está bien, menos mal entonces que no me salieron las de figura. Tiene un multi para el juego temprano. No está mal. 7, 8, 9, 10. J, ¿no? Lo único que no tengo el... No tengo la plata adicional que me encantaría tener. Podría hacer un descartecito, eh. Para buscar, eh... Es medio raro lo que voy a hacer. Pero bueno. A ver si sale un 6. Bueno, sale un 6. 7, 8, 9, 10. Y esto puede funcionar. Podría jugar la pareja de... Ah, no. Porque ahora me va a hacer el descarte, ¿no? Sí. Me va a hacer el descarte, es más. Me voy a llegar a hacer el descarte esto. Sí, tengo que jugar si o si la escalera, chau. Y no sé si no la tendré haber jugado la jota. ¿Ves? Me hace el descarte. Es una basura el juego. Cómo me odia. 8, 22, estamos. Estoy justo en el garfio. Siempre hay algo en el juego que te complica la vida. Es espectacular. Cartas de figura. 30 fichas más. Teniendo en cuenta que voy a querer tener un mazo lleno de figuras. Esto podría ser el azul y el multiplicador que sea lo del vampiro. Esto puede ser, ¿eh? Yo necesito el vampiro por sobre todas las cosas. 4 y 4. Vamos a forzar el vampiro hasta el infinito. Ok. Vamos a abrir esto. Segunda por ciento de posibilidad es de tener una carta de tarot. Gana 5 pesos y la mano de póker es una escalera y te va cambiando. Podría ir jugando distintas cosas. Total, no tengo nada en concreto por ahora. Vamos a buscar economía. ¿Qué era el otro que quería? Posibilidad de tener más figuras. Ok. Las figuras. Vamos a tratar de meter algo. Algún potenciador que no tengo ninguno. Dos comodines comunes. Podría ser, ¿eh? Uy. Una ranura. Un comodín negativo en la próxima. 100 fichas azules. Fichas azules. Un huevo. El huevo está muy bien. El multiplicador. Y esto en plata. Esto es economía. Tengo mucha economía. Un comodín de ranura negativa. Puedo estar bien. Pero ¿llego a 2000? No tengo multiplicador rojo. O sea, tengo este. Pero el rojo está muy bajo. Para llegar a 2000. Es verdad que tengo mucha ficha azul también para llegar. Tratar de llegar a 2000. Pero tendría que jugar para mí. Y sobre todo si tengo huevo. Lo siento por el comodín de negativo. Es lo que hay. 10 J. Ay, no tengo el 9. No tengo color tampoco. Qué lástima. Vamos a hacer un descarte. Dame un diamante entre esos dos. Dale. Dame un diamante entre esos dos. Dale. Sí. Estos se van a convertir en oro. Y voy a generar plata. No, no genero plata porque tiene que ser en la última mano. Qué lástima. Ay, mirá por qué poco. Bueno, pero por ahí llego, ¿eh? ¿Con un par de 8 llego? Yo creo que sí. Porque tengo mucho de acá también, ¿no? O sea, voy a tener mucha ficha azul. Sí, 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 sí. Dame oro. Dame oro. Lléname de oro. Esto que era con una escalera de color. Imposible. Esta carta la tengo que destruir ya a mí. El cohete. Es mucha mejor carta económica que... Entre estos dos, vamos a hacer una buena economía. Y el voucher para poder buscar más fácilmente. Cuando tenga suficiente economía, busco al vampiro. Este más vampiro más este. Busco un rojo que escale lindo. Que escale el multi de acá y estamos, ¿eh? No puede ser reemplazado por esto, por esto, por esto. Cualquiera, ¿no? Ok. Si sobrevivimos y conseguimos el vampiro, estamos. Estamos en una buena partida. Tengo que llegar a 2.000. No va a ser fácil. Probablemente te va a hacer un descarte esto de acá, ¿no? 3 acos y 2k pueden estar bastante bien. Esta acá se va a convertir en oro también. Vamos a hacer este descarte porque podemos. O puedo jugar la mano, de hecho, y convertir esto en oro también. Para que ya me quede para la próxima. Y voy a tratar de ver que ahora pueden salirme figuras para tener más oro. O podemos tener un full y terminar esto con un poquito más de oro de acá. Está bien. Podría haber hecho el descarte de 9 y 4 buscando más ejotas de oro, pero bueno. Ah, tenía que jugar 5 cartas sí o sí, por eso no me convirtió en la Q, ¿no? No importa. Esto me va a dar más plata, el cohete. El cohete va a escalar. Rueda de la fortuna me podría llegar a interesar. Las cartas de figuras jugadas otorgan un multi más 4. Combinado con esto, si bien no escala, no está mal. Sacamos las 75 fichas y jugamos... Bueno, esto lo quiero. Esto en el early lo quiero porque, ¿qué tenemos? Acá dijimos, vamos a priorizar azul, rojo y multiplicador. Me falta el vampiro, nada más que va a terminar siendo el multiplicador cambiado por este, ¿no? Y con esto estamos haciendo economía. Hay cosas coherentes. Tener uno más de tamaño de mano es muy útil también. Muy útil. Y el pack mega, por ahora no. Acá podría buscar más cartas de... ¿Esto me da dos? No, me da una nada más. No me gusta mucho. Voy a llevar esto y voy a rezar porque a alguno le vaya bien. No. Siempre sale no ahí. Otro con paquete estándar, mega. No. Vamos a jugar y vamos a escalar el huevo. ¿Cuánto está el huevo? 8 pesos. ¿5 hay color? No, no. No hay color. Qué lástima. Bueno, 5, 6, 7, 8, 9. La de las figuras, bien, ¿no? Bien, gracias, Zucker. Es un full muy bajo. No lo tendría que haber jugado ese full. Este full sí. Y este full va a ser muy alto. No está para que hagan economía las cartas de figuras, ¿eh? Si lo hacen, lo hacen. Está para otra cosa. Uno más del tamaño de mano, o sea, es que no está mal, ¿no? No está nada mal. Lo que necesito es subir un poco esto también, ¿no? Paquete celestial podría ser una opción, ¿eh? Pero no sé qué de escalar porque todavía no sé qué jugar. Bueno, podrá escalar cualquier cosa. Sinceramente estoy jugando mucho full. Podría jugar parejas, dobles parejas, escaleras. Total, igual, todas cosas que tengan figuras me sirven. Este está en 11. ¿Vamos a seguir escalando plata? Vamos a seguir escalando plata. Vamos, dale. Omito full a tres niveles, está bueno. Y grillete menos una mano. Bueno, tres niveles del full está bien. Si sale un full... Si sale un full no está nada mal, te diría, ¿eh? No puedo creer que voy a hacer esto, pero lo voy a hacer. Peor que antes estoy parado, sí. No tengo más descartes, qué bronca tengo. Ok, sácame esto. Jugamos. Necesito más cartas. Necesito tarots, en realidad, ¿no? Para convertir cartas de esto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, estoy complicado! ¡Oh, estoy complicado! Necesito un full de Qsic y Jotas. ¡Ah, estoy complicado! ¡Oh, sí, gracias! ¡Ay, gracias! Menos mal. Llego con esto. Sí. Venía muy difícil la mano, ¿eh? Un poquito más de plata. Ok. Necesito el vampiro, creo que cuando antes, ¿no? Estoy juntando mucha plata para que aparezca el vampiro. No, basta de economía. Cartas de planeta. Basta. Arcanas puede ser, ¿eh? Quiero tener todo el tiempo cartas mejoradas. Esto era la mejora de carta. Era indistinto de esto, ¿no? No me acuerdo. A ver. Colección. ¿Dónde están las cartas mejoradas? No. Te lo reemplaza. Ok. Bueno, igual puedo reemplazar una carta de oro si quisiera. Vamos con el emperador. No veo nada potable. Duplicar el dinero es muy potable. Convertir en otro palo podría funcionar. A ver, una arcana. Carta versátil. Es una mejora. Carta de vidrio. Podríamos romper. Picas. O diamantes. Vamos a usar esto. Y esto puede ser una carta de vidrio. Pero realmente la quiero. No tengo ni idea. Puedo hacer versátil el haz. Sigo insistiendo. Teniendo 14 pesos acá disponibles. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué ciega? Me olvidé. La omití. Ah, estoy en la primera, ¿no? Ok. Listo. Siguiente ronda y vemos si sale, si no vemos. Comodines comunes, no. A todo esto, ¿qué tipo de comodines es el vampiro? A ver. Colección. Comodines. Buscame el vampirito. Tun, 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 tun. Acá está. Es inusual. Si sale la etiqueta inusual lo elijo. Ok. Dos haces. Tres, cuatro. Necesito jugar figuras. No, no podemos joder con otra cosa. Dejame ese 10. Descarta esto. Voy a sacar una doble pareja, así. Mirá lo que me da. Ay, me jode esto, ¿eh? 9, 10, jota. Podría. 9, 10, jota. QK. Lástima este 9 que no hace escalera real. Esto dentro de todo es Corea bien. Podría hacerlo al AS también en vez de al 9. Pero me gustaría descartar el 9 y guardarme el AS de última. JQK AS. Vamos a jugar esta basura. Así vemos que si nos toca algo mejor. Ok. Ok. Ay, pensé que había full. Me volvía loquito. 10, jota, QK AS. Esto es muy bueno también. Es una escalera que va a escoriar muy bien porque tiene 3 figuras. Tengo que jugar 100% a figuras. 100%. Igual, lástima que no tengo nada de escalado y eso me preocupa un montón. ¿Todavía no gané? ¿Llego? Sí, ¿no? ¿Llego? No sé. Sí, llego. Uf, en el palo, ¿eh? Un poquito más de plata. Tengo que buscar al vampiro, ¿eh? No lo escalés muy tarde para escalarlo ya al vampiro encima. Tendría que haber tocado mucho más de early. Genera una carta de tarot cuando se selecciona así. De ninguna manera. 20, no sé si es lo que necesito en este momento. Dame CAS. Figuras o nada, ¿eh? Sos muy buena. Sos un AS interesante. Aunque no debería. Juntar AS. Nada. Omitir. Vamos a cambiar esto. Oh, el ladrón es bueno, ¿eh? Ya por midas podría estar, ¿eh? El ladrón. Me quita los descartes. Me da tres manos más. Podría vender el huevo también. Y después viendo el cohete. El huevo está en 17. Dale, es momento de venderlo ya. Compro esto. Cambio. Uh, este es buenísimo. También con economía. Vamos a comprar esto. Y esto está en 5. ¿Esto qué hará? Cartas de planeta. Ay, el huevo. Pero que no se puede vender. O sea, re troll esto. Un descarte más, ¿no? El vampiro ni de casualidad, ¿no? 7 pesos ya está mucho. Lo vamos a buscar en la próxima tienda. Carta de vidrio. Carta de la suerte podría ser, ¿eh? Siguiente, dale. Aumento la ciga. Me da 24 pesos. Y acá llego con la cabeza. Todos los corazones se debilitan. Ok, bueno. Todos los 71 pesos para buscar de vuelta al vampiro. Y ya estoy complicada. No me va a salir nunca el vampiro. Es tremendo. Ay, 3, trío. Vamos a sacar esto. Ah, no tengo descartes, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. No tengo descartes. Jugamos esto. Pero me dio... O sea, es un descarte menos. Tenía dos descartes y me dio una mano más. O sea, está. Es muy rentable, ¿no? Vamos a buscar las figuras. La carta de la suerte va a tener que ser un as, que es lo único que usaría para otra cosa. Acá hay un full hermoso, ¿eh? Uy, desbloqueé un comodín. Ah, porque jugué cinco cartas doradas. Cierto que había uno que era jugar cinco cartas doradas. Desbloqueamos una y no me di cuenta. Fenomenal. Ni la había pensado. Bueno, vamos a jugar este trío. Con este descarte. 207 pesos. Uy, no tengo más figuras, ¿no? Estoy re complicado. No voy a llegar a 18 ni en pedo. Bueno, por lo menos hice un desbloqueable. Qué sé yo, no sé. Es imposible este juego, amigo. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a descartar una escalera. Claro, no tengo rojos. Si no los tengo con las figuras, no tengo rojos. Y va a ser imposible escalar esto. ¿Qué más figuras tengo? Qs y Js. Podrían salir, ¿eh? Podrían hacerme un favor y salir, ¿eh? Teniendo en cuenta que tengo muy pocas cartas en el mazo ya, ¿eh? Ok. Jugaría las As, los Ases. Y tienen que salir las K, las Q, las J, todo. Tiene que salir lo que queda ahí en el mazo. Son cartas de figuras, ¿eh? Poker de Js. El full está mucho más alto. Me quiero morir. Y no me sale. ¿Lo podés creer? Ah, pará, sí, tengo full. El full está, tengo full con 2. El tema es JJJ, 2-2, todo es Corea. Ahí. A ver si llego. Duro. Ay, qué justito. Qué suerte, por favor. Qué tremendo, por favor. Genero un comodín al azar. Sinceramente no me interesa. La mano del póker... Estoy jugando siempre a full, ¿no? Podría ser un buen escalado, pero no sé. Esto de las renovaciones cuestan aún menos. Sí, dámelo. Vamos, estoy buscando el comodín que quiero, ¿eh? El cohete va a desaparecer y puedo usar hasta esto. A ver. Vamos primero con el pack de bufón. La banana. El de los comodín es inusual. Este es inusual, este es inusual, este es inusual. Y multiplica 1.5. Es un buen multiplicador, ¿eh? Lástima que este es común. Y este también lo es. Y estos tres son los inusuales. Ah. Es un buen multiplicador, pero tendría que perder... No, bueno, este es un multiplicador de 1.5. Y este es... Espera, este es el inusual también. O sea que esto en realidad sería 1, 2. O sea, multiplicaría por 3 esta carta por ahora. Y la cambiaría por un vampiro. Y multiplico todavía un poco mejor. Pero necesito sí o sí figuras. Ah, estoy muy complicado. También cambiaría la banana por figuras. Y las figuras a la miércoles, ¿no? Pero bueno. Vamos a vender esto. Vamos a comprar esto. Es la hora. Esto es de economía. Esto es azul, rojo, multi. ¿Sí? Pero sin escalados. Nada. Esto escalaría el rojo potencialmente. ¿Esto cuánto me da? 4 por cada figura. Y si no juego figura... Esto... A ver, vamos a buscar figuras entonces acá. El ermitaño que me dé más plata. Esto me da 14. El ermitaño me da 20. Esto. Dame esto. 96 pesos. Ok. ¿Eliminamos este? ¿Finalmente? No, porque este es inusual también. Bueno, es inusual también si sale el vampiro. Estaría muy OP eso, ¿eh? Y vamos a buscar el vampiro o nada. Y este perdería. O si no, me quedo con un inusual. Necesito un inusual. O vender todo a la miércoles también después, ¿eh? Este multiplicador ya estaría en menos. Tengo dos inusuales. Con este quedaría con una sola inusual. O sea, le daría un multi de 1.5. Porque me quedaría una sola inusual. Porque quiero probar esto, ¿eh? Dame suerte, dame suerte, dame suerte. Mirá si sale de esta. De acá. Nada. Basura. Vender. Mientras tanto, me compro este por las dudas. Porque estaría bastante bueno. Si bien no es inusual. Suma rojo. Vamos a hacer un cambiazo. ¡Oh! Hola. Cartas de tarot. Y chau figuras, ¿no? Y chau figuras. Ah, pero es común. Y este es raro. Y no tengo multi. Este, por ejemplo. Podría copiar este. Y tengo 11 manos. Podría estar, ¿eh? Lo de las figuras. Que no me den cada una de ellas cuatro. Y yo de repente poder jugar cualquier full. Podría jugar cualquier full. Más el escalado de la carta de tarot. Este, que como me comprometí con esta basura. Qué lástima que tiene este eterno. Este sería eterno también, pero es un buen comodín. Lo que pasa es que es medio polémico. Desde el punto de vista. No puede. Encima cuenta como raro este. Ah. Azul. De estos rojos. Este tiene que quedarse, me parece. Vamos a reemplazar este. Tengo muchas manos con esto. Tendría todavía tres manos más, ¿no? Me imagino que voy a tener 11 manos. Creo. Esto está bien, porque tengo 11 manos. Azul, rojo y multiplicador. Este escala hasta el infinito. Este tiene hasta un límite de lo que tenés en la mano. Y este funcionaría en todos los casos. Y buscaría figuras acá. Tendría esto. Este lo tengo que reventar con el vampiro. Y este sería un vampiro también. Aunque el vampiro es un multiplicador. No sé si me conviene este ahí. De última veo si necesito multiplicar más con el rojo y este. Y lo muevo. ¿Sí? Esto lo muevo para adelante y veo si lo multiplico con estos. El vampiro lo reemplazaría con la carta de béisbol. El 100%. ¿Qué hacemos? ¿Cara sonriente? ¿O adivino? No sé. ¿Adivino y compraría cartas de tarot todo el tiempo que pueda? Teniendo en cuenta que tengo bastante plata. Bueno. No sé qué estoy haciendo ya a esta altura. Cambio. Un descarte más. No me interesa en lo más mínimo. No me interesa. Cambio. Picas no me interesa. Cartas de figura que me den plata. Estaría bien. Pero no es lo que quiero ahora. Más cuatro en estos. No. Esto que no se pone. Ok. Agrega una carta de piedra a tu baraja al seleccionar la ciega. Esto. Más el midas que hicimos antes. Está muy roto. Esta carta de tarot la quiero. Gana cuatro pesos por ronda. Full mejorado. Comprar y usar. Y no tengo un escalado bueno para la próxima ciega ni de casualidad. Omitida. Derrotada. Voy a ir a la ciega pequeña. Bueno. A ver si le gano a la ciega pequeña. Y de paso me ahorro un poco más de plata. O seguimos buscando el vampiro. ¿Y esto qué es? Las cartas de oro jugadas ganan tres pesos cuando anotan. ¡Oh! Y esto es una economía hermosa. Pero ya qué saco. No puedo sacar nada porque si no no gano. Es verdad que saco esto. No. Y esto me da un montón de manos que las necesito. Es duro pero bueno. Bueno. Chao. No puedo seguir perdiendo plata. Siguiente. Uy. 18.000. Tengo que llegar. Tres manos más tres manos. Once manos me da. Efectivamente. Necesito sí o sí fichas azules de acá. Y jugar cartas de tarot. Tengo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Descartamos esto. Tengo muchas manos. No tengo descartes. Así que tengo que jugar cosas. 980. Ah bueno. Está bien. Que me salgan todas las cartas. Ahora está bien. No está mal. Sería ¿no? Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Este mete un multiplicar. Este no me gusta mucho esta carta. La de baseball. Bueno. Tres. Cuatro. Cinco. No. No tengo escalera de vuelta. ¿Tengo posibilidad de palo? Carta versátil. No tengo posibilidad de palo. Tengo dos dobles. Bastante flojos. Tengo más haces también. Pero no sé si los voy a querer jugar. Vamos a descartar todo lo que pueda acá. Once manos. No lo puedo creer. Este es multiplicador. Que lo haga tan temprano. Este lo podría yo cambiar. Ahora que estoy pensando. Porque ya tengo las ocho manos. Que me dio al principio. Este lo tengo que poner al principio ahí. Y después tengo que sumar el rojo. Para que multiplique. Me acabo de dar cuenta. El extremo izquierdo. Perdón. No perdón. Este sí tiene que quedar acá. Lo que tengo que mover es este. Este lo puedo mover ahora acá. Y ahora este es compatible. Ay me he estado comiendo eso. Interesante. En algún momento voy a tener todas las cartas de figura. Necesariamente. Y es probable que tenga haces también. Podría seguir jugando esto. Este metió un más ocho. Por esto. Por esto. Y después veo. Y después veo si me conviene jugar acá o acá. El tema de las figuras. A ver esto. Y si me va a seguir conveniendo esto. Y si me va a seguir conveniendo esto probablemente. Aunque esto va a poner un valor muy alto. Este me va a poner un 9 sobre los 12. Y después lo va a multiplicar por unos 5. Me parece por ahí me conviene esto acá ¿no? A ver. Si. Buenísimo. Que bien me vendría un vampiro. No te voy a negar. 100 fichas sobre el trío. No. Yo lo tengo sobre figuras. El trío podría ser mejorable. No creo que vaya a gastar en eso. Podría buscar el full. Sí. Que estoy jugando casi siempre full. El full está en nivel 6. A ver si sale full de vuelta. No. Vamos por el poker. Aunque la pareja es verdad que no sé si lo terminamos jugando más. Pero bueno. Cambiamos. Volvieron las caras sonrientes. Y la estoy pensando con respecto a esto. Porque cuando jugas con figuras te vas mucho más para arriba. Pero ese 9 igual. Tiene escalado. No quiero eso. No quiero eso tampoco. Ay Dios. Bueno es una carta de tarot quieras o no. Aunque la puedo comprar. Me ha quedado sin plata ya. Qué lástima. La primer mano se saca boca abajo. Va a ser un problema. Va a ser un problema. La primer mano boca abajo. Ay me olvidé de cambiar esto. Esto va a ser. Para el poker es una dinamita esto. Este joker. Este joker es en contra mí. ¿Entendés? Porque ahora me perdí tres manos. ¿Entendés? Ay Dios. No lo puedo creer. Esto me daba Marte. ¿No? Esto tiene que estar ahí. Juego esto ahora. Así este. Le clavo un multi de 10. Va a ser un multi de más 20. Y sacamos esto. A ver. Va a estar muy difícil esto. Qué lástima. Cómo me perdí tres manos. Eso fue vital ese error. Pasa que son demasiadas cosas. Teniendo en cuenta que no estoy acostumbrado en este juego. Bueno. Podría haber una escalera acá. Que está bastante bien. Pero el full está muy escalado. Para jugar una escalera. Poker también es una posibilidad. Te lo deja para el final las cartas de figura. Qué juego terrible que es. De nuevo. Demasiado escalado. Para... Dame una J o una Q. Te lo pido. Por favor. ¿Puede ser posible? Bueno. Déjame. Joder. Joder. Voy a quedarme afuera. No lo puedo creer. Bueno. Será la próxima, gente. No. Te tira. Acá me comí tres manos. Acá me comí tres manos. Eso es un problema mío. Pero mirá lo que te hace el jueguito también, ¿no? Esto hasta dónde se va. ¿Qué? Uy, qué cerca quede. Mirá por las tres manos. No lo puedo creer. Quiero llorar. Increíble. Bueno, gente. Estas son las cosas que pueden pasar. Menú principal. Esperá. Desbloqueamos. Bueno. Quieras o no. Por lo menos algo tenemos. Desbloqueamos este comodín. Que de hecho ya nos salió. Impresionante. Este. Ya tenemos que hacer una banda de comodines desbloqueados. Qué bronca tengo, eh. La bronca tengo. Mirá, este voucher era uno de los que me quedaba. Tengo que empezar a comprar el de las ranuras disponibles. Para tener más ranuras. Y el del canje este. Todavía no tengo el siguiente. Menos. Este. Y es raro también que no tenga el de los descartes. La ranura de consumibles. Estos ya los tengo todos. Y me falta el del cassette. Porque estos todavía los tengo que desbloquear. Y viene difícil la mano para desbloquearlo. Este no compré ni una sola carta. La compré ocho cartas en la tienda nada más. Tremendo. Y acá comodines me faltan 20 comodines nada más, eh. Y obviamente seguimos, eh. Todos los legendarios me faltan. Hay que hacer algo para desbloquear los legendarios. O solamente te tienes ahí en el pack de arcano de suerte. Mirá esto. ¿Cómo puede ser que los legendarios nunca me hayan salido? Hay cinco legendarios y no me salimos jamás. Y los otros son el de 100 millones de fichas. Ya que me quedan. Ganar una partida con cuatro comodines. Que eso lo podemos llegar a hacer en la próxima mañana, eh. Por ahí me gustaría. Y este estuvimos muy cerca. Estuvimos solamente 80 pesos o menos. 60 pesos estuvimos este. La última vez. ¿Y estos qué hacen? ¿Estos jugar? Ah, esto siempre me olvido. Juega con una mano que contenga 4-7 de tréboles. Bueno, esto te tiene que convertir en 7 de tréboles. En 2-7 seguramente la carta espectral y ahí va a ser más fácil. Descartas 5-J al mismo tiempo. ¿Por qué descartaría 5-J al mismo tiempo? Es durísimo eso. Bueno, mañana vamos a jugar el Pozo Azul que hará para pasado. Mañana vamos a jugar Baraja del Zodíaco. ¿Qué? Comienza la partida con el Mercader de Tarot. ¿Ok? El Mercader de Planetas. O sea, doble de Tarot. Doble de Planetas y excedentes. Una ranura más disponible a la tienda. ¿Ok? Bueno. Empezamos con tres vouchers ya de adentro. Con las Barajas del Zodíaco, eh. Y que venga con Tarot y Planetas a pleno. Y consumibles. O sea, por supuesto consumibles que son los que están arriba y que son Tarot y Planetas. Bueno, vamos a traer a ganar la Baraja del Zodíaco. Después tendremos la Baraja Pintada. Finalmente la Baraja Anaglífico. Y si en el medio de todo eso podemos ganar y desbloquear el Pozo Azul, tendremos una Baraja nueva. Y nos quedará simplemente la última Baraja que es la del Pozo Naranja. Con eso ya desbloquearíamos todas las Barajas. Y mientras tanto trata de seguir ganando el nivel de dificultad. Otra cosa que tengo para desbloquear que es un voucher es reducir el nivel de las cartas, el nivel de la mano menos a cinco cartas. Durísimo. Tener cinco cartas como el Poker tradicional en mano, te la regalo. ¿Acá cuál me quedo que está todavía tildando? No veo que haya ninguna. Eso muchas veces se queda bugueado, ¿no? Estoy viendo que queda re poquito para desbloquear ya. Impresionante. No, no, se quedó bugueado. Eso se queda bugueado, ¿no? Ah, mira, ahí me lo sacó. Bien, perfecto. Bueno, damas y caballeros, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.